Estepona ha sido incluida en el ciclo sinfónico por la provincia de la Joven Orquesta de Málaga, que ofrecerá un concierto gratuito este domingo a partir de las 12 del mediodía en la Plaza del Reloj. La formación estará dirigida por Iván Nuño Guerrero y ha preparado un concierto que consta de dos partes. En la primera, el protagonismo será para la Orquesta Escuela de la Diputación, que interpretará un repertorio formado principalmente por clásicos populares. En la segunda parte, la Joven Orquesta Provincial de Málaga interpretará la V Sinfonía de Tchaikovsky y la Danza Popular. La diputada provincial Pilar Fernández Fígares destacó la colaboración de la Diputación malagueña también a nivel cultural, que contribuye a incrementar la oferta de ocio en Estepona. Llevar a todos los rincones de la provincia la música clásica a través de esta Joven Orquesta Provincial, que patrocina de algún modo, que apoya la cultura a través de la Diputación. La Joven Orquesta Provincial de Málaga se creó en 1990 y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga, con el objetivo de difundir la música clásica por todos los municipios de la provincia. Sus integrantes son principalmente estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Málaga. La Orquesta Escuela se fundó en 2007 para ser la cantera de la Joven Orquesta Provincial.